Yo le denominé la narcoinfiltración que causó un tsunami en Bolivia porque cambió la agenda del país y se trata del descubrimiento de una historia oculta que estaba escondida y protegida en las más altas esferas de los mandos policiales, magistrados, jueces, civiles, personas particulares, pero sobre todo de organismos del Estado en Bolivia que es uno de los mayores narcotraficantes y que tenía orden de detención para su extradición a Brasil. Nosotros hicimos una investigación e hicimos una publicación el 13 de abril la que ha servido de prueba madre, una fotografía para los organismos como la fiscalía y la policía para descubrir este caso y desbaratar toda una red de narcotraficantes. El periodista no busca réditos económicos, lo que busca es que se conozcan, que conozcan el mundo todos estos casos y por eso yo destaco la importancia de esta organización.